Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien, bienvenidos a otro vídeo más en este vamos a continuar con lo que queda de Liga y de Champions en la Champions nos vamos a enfrentar al Milan y por el otro lado está el Real Madrid contra el Liverpool en la Liga nos hemos dejado dos partidos, uno en el que hemos empatado contra el Sevilla y otro que hemos perdido contra el Real Madrid 2-1 en el Camp Nou así que va a ser bastante duro recuperarnos de esto porque quedan pocos partidos y tenemos que ganarlos todos para tener opciones todavía en cuanto Riqui Puya punta joven del año en España está Erling Haaland, Isaac, Simansky del Atlético también bueno, vamos a continuar a ver que tal lo hacen los demás vale se la lleva la Real Sociedad, la Copa del Rey bueno, vamos a seguir en la parte de la Viva ok yo甚麼 Y ya está. A ver, por favor, déjate algún punto a contarlo y ya real. Bien. Empatar. Tenemos que ganar estos dos partidos. Va a ser bastante duro el Getafe. ¿Por qué? Porque está en puestos de descensos. ¿Por qué? Porque está en puestos de descensos. Vale. Vamos a tope. 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 De like. De linked. Gol. Gol, gol, gol. Bueno, ganamos en la primera parte. Pero no estamos metiendo muchos goles. Vamos a tope. 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 Emmett. Vamos a tope. Mezzi. Se trata de que está un giro. Desde. Mezzi. Europea. Mezzi. No. Mezzi. A ver que ha sido eso Roja Vamos arriba Vamos a por todo Jordi Alba Vale, menos mal Ejong, Fabian Messi Best Fabian Dejong Mbappé Así Vale, Fabian Vale Vale, ahí ya vamos Vale Vale Los partidos que nos quedan Tenemos más partidos fuera de casa Estamos a tres puntitos Vamos a ver a ver emersión que tal lo ha estado haciendo vale bastante bien vale madrid sigue imponiéndose vamos allá a tope Mbappé así jalan jalan marca con el betis vale menos mal frajó Mbappé Fabián vale Héctor Bellerín vale 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 Gracias. 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 Va bien. Mbappé. Mbappé-Gol. Mbappé-Gol. Vale, vamos a hacer cambios Pogba por Moriba Frenkie de Jong por Rikipui Y ya está del momento Vamos a cambiar a Haaland Bueno, de momento no Vamos a dejar algún cambio para la segunda parte por si acaso Messi, gol Casi Messi, Mbappé Mbappé Casi Vale, Ansu Fati Por Haaland Y Mbappé Arriba Mbappé Mbappé Me está gustando el juego, me está gustando todo Muy bien, vaya gol de Messi Fuera el juego, no No Lo importante es que hemos ganado Seguimos a tres puntitos del Madrid Y vamos contra el Milan Milán gana la Juve también El Milan Vale Vale Anwar Mancini 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 Roberto Roberto lo está haciendo Regule Bueno, nueva asistencia no Regule Había una temporada tremenda Nos toca fuera de casa contra el Milan Vale Madrid se impone al Liverpool Allá vamos con todo Concentración Concentración Calabia Caldara Romano Castillejo Leao Tiene otro porterazo del Milan Millarín Javián Messi Haaland Javián De Jong Pogba Vale Empezamos de nuevo Messi Revit Revit Ter Stegen Duglas Costa Calabria Calabria Tiene otro Javián Rebitch Vamos con la segunda parte Leao Gol de Leao Vale, vamos a cambiar a Pogba por Fikipui Y a Leo Messi Por Anzupati Jalan Penalty Penalty Vale, no ha sido penalty Seguimos perdiendo 1-0 Piqué Ter Stegen Fabian Bellerin Fabian De Jong Rikipui Gol Gol de Rikipui Frenkie de Jong Por Edson Alvarez A ver qué tal lo hace arriba Rikipui Alvarez Alvarez Muy mal Entierrez No 2-1 Bueno, pues nos ha ganado el Milan En su casa Rikipui Muy bien Y nos toca contra el Español Y nos toca contra el Español Vale Allá vamos Allá vamos Alpera Alpera Agrega Kids Play Agrega Agrega Torg Agrega Cali C Agrega Agrega El Madrid sigue haciendo los deberes. No podemos fallar. Allá vamos. Méshi, de John Haaland, por favor. ¡Gracias! Fabián, Messi, 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 Haaland, gol. Vale, muy bien, Haaland. Vamos a darle oportunidad a Mbappé arriba y Haaland por Ansupati. ¡Gracias! 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 Mejerín, Messi, Ansupati, gol. Fabián, gol. Muy bien. Pues Pogba a descansar y Bellon casi lo mismo. Vale. Piqué, Fabián. ¡Gracias! 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 Hola, Fabián, gol. ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Moriba, Fabian, De Jong, Messi, Ansopati. ¿A Messi le damos descanso o no? Vamos a dar descanso a Frenkie de Jong, o Ricky Puig. Messi, casi. ¿Vale? O Leon, Ansopati. Hattrick. De Ligue, Bellerín, Casi. Raúl de Tomás. Ansopati. Messi, Mbappé, Casi. Messi, Piqué, Casi. Jordi Alba, Fabian. Fabian, falta. Messi, nada. Riqui Puig, Bellerín, Messi. Mbappé. Mbappé. Mbappé, gol. Octavo gol. Contada. Frenkie. Número. Frenkie. Frenkie. Ansu Fati Hatrick Vale, ganamos por 8 a 0 al Español Ferran Torres Vale, respelli Vale, jugadores ya se van a todos El Milan Vale, vamos allá Messi va a ser repulsivo Héctor Villar en amarilla Mbappé, Mbappé, Mbappé Vale nada Ocupa, De Jong Mbappé, De Jong, Fabián Ocupa, Mbappé Ansu Fati Kasi Bellerín, Haaland Mbappé No El que la sigue la consigue Que se dice no Mbappé Vale Ansu Fati, Messi Penalty Haaland la falla Vale A intentarlo nuevamente Ocupa Rodríguez, roja. Fabián, Messi. Haaland, muy bien, por fin, Messi, vale, casi, Messi, vale, vamos a hacer unos cambios de John por Ricky Puig, y Gerard Piqué por Cristian Romero. John, Fabián, Opa, casi. Con el 1-0 pasamos, ¿eh? Mejor que sean dos, pero... Con 1-0 pasamos y ellos no han disparado ni una vez a portería. Vale, pasamos. Y ahora vemos si el Madrid es capaz de pasar. Que obviamente pasará también porque ha ganado holgadamente. Vale. Liverpool se ha impuesto al Madrid después de un 3-0. Panditiva la rota. Qué fuerte. No ver clásico en la final de la Champions. Los cambios. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Alan lesionado. Estadísticas. Vale. Fonso Davis, muy bien. Fonso Davis. Bueno. El próximo partido que nos vamos a enfrentar va a ser contra el Real Sporting de Gijón. Yo creo que los cuatro partidos que nos quedan los vamos a enfrentar en un próximo vídeo. Muchas gracias por haber visualizado esto. Esperemos que en las tres jornadas que nos quedan de Liga que el Madrid se deje un partido y poder ser campeones de la Liga. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Un abrazo. Hasta luego.